En la batalla, me amamos por esta cuncia y no siento desmayar En la batalla, me amamos por esta cuncia y no siento desmayar En la batalla, me amamos por esta cuncia y no siento desmayar En la batalla, me amamos por esta cuncia y no siento desmayar En la batalla, me amamos por esta cuncia y no siento desmayar ¡Suscríbete al canal! Yo me enteré, yo me enteré Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete a mi canal! ¡Alecuda! ¡Qué rico! ¡Aleluya!